¿Por qué me metí en derecho si no me gustaba realmente, si no me terminaba gustando? Eso me pregunto yo a día de hoy, por qué terminé cursando esta carrera, que al final acabé con mucho esfuerzo y sufrimiento, y no con un buen recuerdo. Y realmente analizo un poco la situación y al final la decisión no la tomé yo. Me llamo Ramón Planas, tengo 33 años, vivo en el Prat, y creo que he tenido en YouTube desde hace ya, cosa de 10 años. Y en Internet todos me conocen como Ray Bacon. En general mi infancia ha sido muy fácil, creo, no he tenido ningún problema que me hiciera ver la vida de otra manera, ¿no? He sido Boy Scout desde bien pequeño, y ahí he aprendido muchas cosas, muchos valores, que actualmente aplico en mi día a día. El trato con un público que a lo mejor puede ser infantil o más joven, eso me ha ayudado mucho a transmitirlo también en mis vídeos, así que ha sido muy importante. Y luego muchos valores de la amistad los llevo arrastrando, y amigos de la infancia desde los 12 años hasta el día de hoy. Así que una gran parte de mi vida ha sido este mundo escolta que he vivido. Recuerdo que al ser escolta sí que he tratado mucho con niños, al fin y al cabo, y esa parte creativa de hacer dinámicas, de actividades, hacer shows, al fin y al cabo, para entretener a ese público joven, ahora lo estoy aplicando mucho, ¿no? Y al final esa parte, que ya al final soy un poco introvertido, pues al poder meterme en la piel de un personaje, un mago, un malo, por ejemplo, ¿no? Pues me da pie exagerar mucho esa personalidad, ¿no? Llevarla a otro punto y hacer un show sobre eso, ¿no? Otra parte de mi vida fue marcada mucho por el rock, ¿no? El heavy metal, al fin y al cabo. Tiene el pelo de hasta aquí, ¿no? Tiene mi grupo de música, hice un par o tres de bolos, y también con amigos de la infancia, que todavía aún mantengo, y al final la música fue una forma de desconectar, ¿no? De esa parte de los estudios o del trabajo, y vivir momentos que a día de hoy agradezco mucho haber pasado. Así que sí, sí. Aparte, ¿no? De exponerme ante un escenario, ante mucha gente, y animarme a lo mejor a saltar al público, que todo el mundo me cogiera así, ¿no? Por ejemplo, son momentos de la vida que... O una etapa, ¿no? Al fin y al cabo. Pero que todas ellas han ido creando este Ray Beacon que todo el mundo conoce ahora. De hecho, la vez que hacía YouTube, también estudiaba. Estudié Derecho, la acabé, me costó un montón. Fue una carrera muy dura. No tengo un recuerdo bonito. Sé que mucha gente tiene un buen recuerdo de los estudios, universitarios y eso, pero yo mi parte lo pasé muy mal. Sinceramente, con los estudios. Y me costó, lo conseguí, lo logré, la saqué. Me costó, eran bastantes años más, ¿no? Pero, y al final, durante la carrera vi que tampoco era lo que yo quería hacer. No me gustaba ser abogado, por ejemplo. Lo descubrí entonces, pero por mi orgullo quise acabar la carrera y al final, pues, hay muchos caminos al fin y al cabo, ¿no? Ese tipo de carrera, que es Derecho. Y lo que hice fue, pues, trabajar en banca durante bastantes años, tres añitos, y luego también en la Audiencia Provincial de Barcelona. Durante estos trabajos, no fue tampoco lo mejor que me podía pasar en la vida, ¿no? Trabajar en un banco no era una alusión que digas que tuviese yo, pero me permitía que en paralelo pudiese ir creando contenido o dedicarme a lo que más me gustaba a mí, que era hacer vídeos, pues, mis hobbies, ¿no? En general, al trabajar en la banca, vi que tampoco era lo mío, pero eso, que me permitía mucho, en paralelo, al acabar las tardes, ¿no? Dedicarle tiempo a crear contenido. Lo hacía mucho como hobby, al principio, pero a medida que voy viendo que ese no era mi futuro, le iba dando más importancia a ese hobby, que era crear contenido en YouTube. Así que lo que hice fue empezar a pensar e indagar cómo podía hacer que esa plataforma, ¿no? Que ese mundo de YouTube, era, al final, mi trabajo principal. Sí que empezaba a cobrar un poquito de dinero, no llegaba para vivir de ello, pero con el tiempo ya veía, tenía la fórmula, tenía el análisis de la plataforma para poder entenderla y poder lograr, con esfuerzo, pues, conseguir eso, ¿no? Dedicarme a crear contenido en YouTube. Y eso me daba fuerzas un poco para seguir aguantando ese trabajo que no me gustaba y, al final, pues, y mira, si aguanto unos años más, al final me puedo dedicar a esto. Aguanta y ya está. Y luego haces el salto y ya está. No hice un salto arriesgado de dejar todo y saltar directamente a YouTube y a ver qué pasaba, sino que aseguré mucho. No fui de esas personas que arriesgó todo para dedicarse a este mundo, sino que aseguré al principio en paralelo con menos horas de dormir, dormir muchas menos horas, pero, bueno, que al final no correr esos riesgos también vale, ¿no? No hay por qué saltar siempre al vacío para lograr las cosas. Cada vez se pueden hacer en paralelo. Durante la época de la Audiencia Provincial, que fue el último trabajo que tuve, el último trabajo, trabajar para alguien, ¿no? Al principio todo parece muy bonito porque eres... Bueno, era un funcionario interino, ¿no? Tenía como medio asegurado todo, la vida de funcionario es muy buena, ¿no? Que eso es verdad, sinceramente, te viven bien, pero las formas de trabajar en ese tipo de trabajo no me gustaban para nada, ¿no? Me empecé a tener un poco de ansiedad en el trabajo. Parecía que eso fuera un trabajo que estuviese muy bien al principio, pero era todo lo contrario, ¿no? Y al final, pues, esto acabó en que tuvo mucho más peso YouTube en cuanto a económicamente, cobraba mucho más en YouTube que no en el trabajo este y solo faltaba un clic que activase el salto, ¿no? Hacia este mundo de YouTube, ¿no? Y llegar al 100% de mis horas a crear contenido. Y este clic surgió cuando estaba muy mal en el trabajo, las condiciones estaban... Por motivos que... Bueno, en la audiencia, pues, se acumuló mucho trabajo, había una auditoría, todo me caía a mí, toda la responsabilidad me caía a mí y al final dije, ¿por qué estoy aguantando esto? ¿Cuándo? En otro lado, ¿no? Yo tenía YouTube que me estaba pagando mucho más que la audiencia provincial y teniendo un jefe y aquí, pues, quedando contenido, era yo mi propio jefe y yo decidía... Yo lo que me esforzaba en el trabajo se había recompensado directamente. En cambio, ahí, pues, puedes hacerlo muy bien que tampoco te va a recompensar, ¿no? Costaba mucho más. En ese momento, cuando sabía que ese trabajo no me gustaba y podía saltar en cualquier momento ahí, de hecho, estaba como aferrado a ese trabajo por la seguridad que todo el mundo comentaba, ¿no? Que es un trabajo muy seguro, que hacer otra cosa es un poco arriesgado y esa visión que me transmitían, ya sean familiares o amigos, pues, es lo que me frenaba hasta hacer el salto, realmente. Pero que al final, hacer ese cambio importante me liberó de toda esa presión y de señor mi propio jefe que yo decidía todo lo que era el trabajo que a lo mejor ahora mismo trabajo mucho más que antes, ¿no? Pero me siento como un jubilado. Trabajo mucho más pero estoy feliz de trabajar mucho más. Eso es lo que es importante de ahora mismo. Y os preguntaréis ¿por qué me metí en derecho si no me gustaba realmente, si no me terminaba gustando? Eso me pregunto yo a día de hoy por qué terminé cursando esta carrera que al final acabé con mucho esfuerzo y sufrimiento y no con un buen recuerdo. Y realmente analizo un poco la situación y al final la decisión no la tomé yo. La tomaron ya sean mis padres, familiares, no lo sé, pero no fui yo realmente porque yo tenía una parte muy creativa de hacer vídeos, de incluso dibujar, me gustaba dibujar, me gustaba mucho la parte artística, ¿no? De crear cosas. Pero es como que los inputs que iba recibiendo por parte de mi familia era que hiciese una carrera que tuviese muchas salidas, ¿no? Y que me asegurase un futuro. ¿Un futuro para quién? Esa es la pregunta. Para mí o para ellos. Al fin y al cabo, ¿no? Y empiezas a pensar muchas cosas que no lo hacen intencionalmente, ¿no? Pero que quieres lo mejor para ti, tus padres y todo, pero acabas entendiendo un poquito cómo es el ser humano, ¿verdad? Que al final lo buscan mucho de forma egoísta. Es que eso, no sé, me pasó un poco, ¿no? Pero... Sí, sí, sí. Parece que de forma inconsciente queremos queremos de forma inconsciente asegurar nuestro propio futuro. Y una forma de asegurarte también es que tu hijo curse una carrera que tenga muchas salidas y no tome riesgos para que luego puedas sobrevivir y también cuidarte, ¿no? Yo creo que eso es un poco... No sé si me cuento esto, pero yo lo cuento, ¿eh? porque yo siendo joven con 18 o 20 y pico años puedes tomar riesgos realmente, ¿no? Tienes tu vida por delante para recuperarte. Pero como que te lo hacen ver como que has asegurado desde el primer momento a los 20 y pocos años que no puedes tomar riesgos en la vida, ¿no? Y no es así. Tú puedes tomar todos los riesgos que quieras al principio porque te puedes recuperar. Una cosa es que tengas hijos, tengas una hipoteca, tengas, yo qué sé, una edad muy avanzada que digas, aquí ya pues no puedo hacer muchas cosas porque me he de cuidar en salud. Pero cuando eres joven realmente puedes tomar riesgos que quieras, aumentar una empresa, arruinarte, es igual, ya te recuperarás y ese mensaje me faltó. Entonces, ¿qué hago yo haciendo vídeos en YouTube, ¿no? Al principio, ¿por qué empecé a hacer todo esto? Pues simplemente para aprender porque yo cuando estaba haciendo la carrera noté, al ser una persona introvertida, ¿no? Y que hablaba poco, al fin y al cabo, ¿no? Ten pocas palabras, a hacer exposiciones, a hacer exámenes orales y todo esto vi que era incapaz de hacer un discurso improvisado, de mantener una idea clara y expresarla con palabras y es una cosa que no se había enseñado en la escuela, ni en la escuela, ni en la universidad, ni nada. Lo tomaban como ya aprendido me parece que es algo injusto y también que no se debería valorar, al fin y al cabo, ¿no? Porque cada persona es diferente, cada persona tiene un curso introvertida, otro más extrovertido, otro que se expresa muy bien. Son cosas que van un poco con tu personalidad y que no te han enseñado de realmente, ¿no? Entonces, evaluar esto en la carrera me parecía injusto. Pero bueno, la vida es dura y hay que hacer algunos cambios y hay que aprender. Entonces, lo que hice yo fue crear un canal en el cual hacía gameplays, comentaba videojuegos de tutoriales de cómo hacer X cosas en tal juego, cómo crear una bomba en The Forest, cómo crear un arco, cómo hacer X cosas. Iba haciendo discurso, ¿no? De improvisar, de enseñar cosas que sabían en un juego y ahí empecé a practicar el discurso. Porque claro, también el tono de voz es importante en la presentación y eso no lo tenía. Mi voz pues era normal, como si habló con mi madre, mi padre o mi amigo, ¿no? Pero hacer un tono de voz que todo el mundo te escuche y atienda lo que dices y todo esto es difícil. Y ahí empecé a practicar el tono de voz y más, es muy difícil también hablar fuerte en una cámara porque estás solo en casa, no hace falta chillar, ¿no? Pero al hacerlo de esta manera también al final ibas calibrando un poquito el tono de voz. Al principio era muy exagerado, ¿no? Como hacía las cosas, pero es que es así. Para aprender hay que, pues exagerar, luego vas calibrando poco a poco el tono de voz hasta al final encontrar tu voz pero fuerte, que te expreses con claridad y todo. Y también vocalizar porque tampoco... Vocalizar también es importante. Incluso yo también tartamodeo muchas veces pues el tema de cómo es la respiración, de hablar claro, abrir la boca bien expresarte. Eso lo aprendí haciendo gameplays. Mira, yo empecé más en serio en YouTube cuando me mudé, me independicé. Entonces ahí podía tener toda la libertad del mundo sin que nadie me juzgara con lo que hacía. y tenía mi propio cuarto, podía hacerlo a cualquier hora porque nadie, no estaba mis padres por el medio, no había nadie que me interrumpiera ni para cenar, ni para qué hacías, ni preguntas que a lo mejor me incomodaban en contestar porque era un mundillo que a lo mejor nadie podía entender, casi, ¿no? Era un poco difícil de explicar y hacer entender a la gente pues un poco mayor y evitar también un poquito ese input negativo que podría haber recibido por parte de algún familiar o padres porque tampoco lo entienden y es comprensible que no entienden este mundillo. Así que a partir de entonces de estar solo en casa y tener mi propio espacio y el tiempo ilimitado para hacer lo que quisiera ya empecé a hacer directos, directos en YouTube. Ahí empecé un poco también a practicar en directo lo que es el discurso que también es más complicado que al final al principio estaba yo solo el que veía el directo y hablar solo es muy difícil ya es hablar difícil solo en casa y más aún sin nadie que te vea, ¿no? Pero bueno, la cosa era practicar y estar ahí si entraba uno pues le saludaba le anegaba que dijera alguna cosa en el chat y estuve un año o así haciendo puros directos en YouTube. ¿Qué pasa? Que me gustaba. Me empecé a gustar hacía directos en la Nintendo Switch con la Nintendo Switch de hecho y empecé a gustar mucho lo que es la comunidad de crear un contenido tener tu ventana en YouTube donde subir tu contenido y la gente podía comentar y verlo tanto ahora como ayer o dentro de no es ah, perdona tanto ahora como ayer no de ver mi contenido tanto ahora como pasado mañana como dentro de un año y al final es como tener tu cadena de televisión, ¿no? Y esto me permitió animarme a que esto fuera mi trabajo ya veía una luz a lo lejos que se acercaba poco a poco pero muy lentamente y no fue al cabo de un año de crear contenido que empecé a estudiar la plataforma digo esto ha de ser mi trabajo sí o sí empecé a buscar cómo hacer SEO en YouTube cómo generar más visitas cómo crecer empecé a estudiar mucho la plataforma cómo funcionaba y empecé a crear ese tipo de contenido que eran vídeos que iban solos que satisfacían las búsquedas entonces todo lo que la gente buscaba en YouTube sobre una temática que era Nintendo Switch en mi caso yo lo resolvía y empecé a crear mucho contenido pum 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 y era como una bola que se iba haciendo cada vez más grande y ya veía mucho más cerca esa luz y mucho más rápido y digo ya está aquí ya puedo hacer el salto cuando dentro de un año o dos años ya puedo hacer el salto de mi trabajo a YouTube empecé a crear contenido de Nintendo por la Nintendo Switch yo era muy fan de Nintendo cuando era pequeño muy fan era un radical bastante radical iba en contra todo lo que no fuera Nintendo luego maduré un poquito y ya acepté que Playstation también mola Xbox también no está divertido pero era muy fan de Nintendo y aquí me compré la Nintendo Switch para jugar al Zelda Breath of the Wild únicamente y luego iba a venderla iba a hacer un par de directos jugar a Breath of the Wild la vendía disfrutaba del juego y ya está pero empezaron a sacar juegos de Nintendo Switch los cuales me empezaron a atraer y a buscar y a encantar empezaron a atraer y a encantar entonces no paré de crear contenido sobre Nintendo pero luego me enteré que a lo mejor creando un contenido de nicho que es de Nintendo Switch podía funcionar muy bien en YouTube eso es lo que hice pues ser un experto un profesional ¿no? de un referente de Nintendo Switch empecé a hacer todas las búsquedas que la gente hacía sobre esta consola y me la hice como un pilar central del canal cuando yo empecé a querer esto como un trabajo encontré una persona en YouTube que explicaba mucho esta temática de deseo del posicionamiento en YouTube y trucos para poder crecer para poder aumentar las visitas y todo esto y esa persona era Romualfons que ahora a día de hoy es uno de los de los SEOs más tiene la empresa de SEO más importantes de España al menos pero al principio no al principio era como yo que estaba investigando cómo funcionaba la plataforma y lo que iba haciendo yo era viendo sus vídeos que iba subiendo poco a poco y aplicando todo eso que iba enseñando y a mí me funciona muy bien de hecho estoy aquí en parte gracias a su enseñanza ¿no? a su investigación en YouTube ser YouTuber para ser YouTuber pueden haber dos caminos uno que puede ser al azar que dependería un poquito de la suerte es crear contenido y ya funcionará una cosa ya petará y maría famoso otra es plantear una estrategia de crecimiento y opté por la otra porque no podía dejar al azar el dedicarme o no a YouTube yo quise dedicarme 100% sí o sí lo que hice fue pues aplicar una estrategia con esto del posicionamiento aprender muchos conceptos de marketing que no tenía ni idea como el copywriting el clickbait incluso formas de retener a la audiencia incluso para vender cosas también y me metí en un mundo que jamás pensé que me iba a meter que era lo que era el marketing ¿no? al fin y al cabo y ojalá hubiera estudiado yo una carrera de marketing por ejemplo claro si YouTube es un trabajo difícil de entender al menos al principio cada vez cada vez se entiende mejor porque todo el mundo habla de ello y hay mucha gente que se está dedicando a ello pero sí que al principio cuando yo empecé a crear contenido en esta plataforma no lo dije a nadie a un amigo sí pero a mis padres familiares no tienen ni idea de lo que hacía ¿vale? no quise decir nada porque sé que muchas veces puedo recibir un input negativo en cuanto a dedicarme a esto ¿no? y hoy soy con los familiares tomo muy en cuenta la opinión de ellos entonces sabía que si lo explicaba y decía por ejemplo que en un futuro me gustaría dedicarme a YouTube me frenarían y no lograría alcanzar lo que alcanzaba ahora no tengo nada en contra de mis familiares obviamente los quiero muchísimo pero hay muchas veces hay que saber a quién le cuentas las cosas ¿no? tus proyectos tus ambiciones todo esto hay que saber a quién contarlas y a quién no para que no te frenen a lo mejor con sueños y luego a día de hoy que ya ven los números que tengo lo que se puede ganar y todo este mundo de YouTube que es el futuro lo entienden perfectamente bien y les encanta ahora de hecho mis padres entienden mucho los eSports y madre es fan del Ibai por ejemplo y lo ven mucho en mi día a día el trabajo que dedico a este mundo de YouTube es casi todo el día desde que me levanto hasta que voy a dormir ya sea hago paradas de vez en cuando a lo mejor voy al gimnasio miro alguna serie miro alguna película pero el trabajo está repartido durante todo el día desde que me levanto que empiezo a tomar las ideas empiezo a pensar qué voy a hacer hoy aunque ya lo tengo pensado pero más con detalle a guionizar un poquito algunas cositas a responder mails a responder redes sociales y luego ya mejor voy al gimnasio luego empiezo ya a grabar a las 11 o así para no molestar a los vecinos o a las 10 que es una hora más normal para gritar en una casa que al final convives con otra gente que lo ideal sería vivir en una casa aislada que es lo que yo quería porque así puedo hacer streamings o contenido a las tantas de la noche porque la gente de Latinoamérica la que está más activo a lo mejor aquí es medianoche o la una de la madrugada pero bueno que al final mi trabajo desde que me levanto hasta que voy a dormir no paro al menos mi mente está trabajando pensando ideas pensando cosas de qué voy a hacer durante todo el día sí que es cierto que sé parar eso sí a lo mejor alguien me dice Ray vente a tomar unas cervezas esta noche yo me apunto el primero yo durante siempre todos los días cuando se me ocurre una idea la noto inmediatamente esa idea puede madurar dentro de un año o dos años hay ideas que hago día de hoy vídeos que son ideas que pensé hace dos años espero que están ahí entonces todo lo que se me ocurre lo apunto directamente aunque sea absurdo da igual yo la apunto ya la cambiaré ya derivará otra idea pero todo la noto entonces ahí aparece la primera idea luego esas ideas las voy repartiendo en el calendario durante un mes entonces ya me duermo tranquilo sabiendo que tengo cosas para hacer cuando no tienes nada apuntado ni nada organizado empieza a aparecer un poco la ansiedad porque no es tiene muchas ideas vale pero no están organizadas de qué vas a hacer mañana al irte a dormir con una idea más o menos clara de qué vas a hacer mañana o paso mañana es mucho mejor que no irte a dormir sin ninguna idea clara sí que al principio hace ya un año hacía unos guiones muy detallados de todo lo que iba diciendo pero a día de hoy ya lo tengo tan interiorizado todo y todas las pautas que voy comentando en mis vídeos que ya lo improviso al ser organizado al fin y al cabo me permite dormir muy bien de hecho no tengo insomnio no no tengo nervios por la noche de que no pueda dormir me noto muy tranquilo porque entiendo mucho la plataforma de YouTube sé cómo funciona y me conozco mucho a mí mismo y sé que me voy a adaptar ante cualquier cambio y lo voy a aceptar y sé que esto no todo el mundo lo termina haciendo pero ahora mismo si por ejemplo mi canal se borrase directamente no me importaría volver a empezar de nuevo porque sé todo lo que conozco está aquí y todo el conocimiento de este me permite volver a empezar de cero sin ningún miedo a que no pueda hacerlo yo considero que es fácil ser youtuber pero hay que saber lo que es y te ha de gustar mucho pero que no solamente jugar a un videojuego o grabar con la cámara ya está hay un proceso de edición que vas a hacer tú al principio que luego con el tiempo a lo mejor lo delegas a otra persona hay que saber de muchas muchas temáticas de marketing de copywriting de clickbait de retención de audiencia de tanto con marcas como negociar con marcas también gestión de redes sociales también llevar todas las redes sociales si te gusten o no vas a llevar Facebook vas a llevar Instagram vas a llevar Twitter vas a llevar Twitch vas a llevar YouTube mismo todo es importante porque a lo mejor un usuario no está en YouTube pero está en Instagram y si no está en Instagram estará en Twitter y si no estará en Facebook así que te guste o no has de tocar muchas cosas que te han de gustar a lo mejor una no te gusta del todo pero bueno haces el esfuerzo no te ha de importar hacer el esfuerzo de usar herramientas que a lo mejor no te gustan si eso no te importa y lo puedes hacer es fácil YouTube y también mente abierta de entender esto y querer entenderlo porque mucha gente sabe cómo funcionan las cosas en YouTube pero no quiere aplicarlo entonces al final a lo mejor estás haciendo una cosa que te gusta mucho vas por un camino que a lo mejor no es rentable pero al girar dos grados ya te puedes dedicar a ello pues yo en internet soy muy cauto evito que decir qué tipo de palabras también incluso porque sé que he público de todas las edades y también analizo mucho antes de decir cualquier cosa de subir cualquier cosa porque a lo mejor una opinión sobre mi mundillo por ejemplo yo un juego a lo mejor no me gusta pero es buen juego ¿sabes? hay que reclacar siempre para que no se entienda mal lo que digo que a lo mejor un juego no me gusta para nada y lo odio pero también el mensaje que transmito es que es un buen juego que sí objetivamente es un buen juego pero que a mí no me gusta entonces me cura un poco en salud de traer mensajes comentarios negativos al canal en ese sentido utilizo muchos cortafuegos hay dos caminos que está tomando la prensa actualmente por un lado están tomando como creador de contenido de YouTube o Twitch o cualquier plataforma como los enemigos del público que están viendo ese contenido o de los padres incluso o bien están adaptándose a este nuevo movimiento que al final es el futuro quieran o no y creo que al final los que van a sobrevivir más bien son los que se adapten más pronto que los otros lo que pasa es que están haciendo una guerra que no es necesaria mucha prensa están haciendo como un bando que son los youtubers que están quitando audiencia y ellos se mantienen en su posición de la prensa clásica de televisión de diarios de prensa más clásicos y esto al final les va a perjudicar más a ellos que a nosotros nos están echando un poquito de mala imagen a estos creadores de contenido que son los youtubers pero que al final ellos mismos van a terminar encaminados a esta plataforma así que bueno entiendo mucho ese punto de vista que la gente comenta muchas veces de que un médico cobra mucho menos que un youtuber que está creando contenido pero al final lo que cobramos es lo que generamos al fin y al cabo y un médico o sea no podemos qué culpa tengo yo ¿no? de cobrar más que un médico deberían quejarse al gobierno o no lo sé pero no puedo hacer nada si es lo que genero al fin y al cabo si un futbolista igual un futbolista cobra mucho más ¿no? o un empresario es lo que genera no es que me pague a mí o el gobierno a mí no está pagando el gobierno ni no está pagando con tus impuestos realmente es lo que genero y ya está así que es una comparativa injusta al fin y al cabo y aparte que tampoco es un trabajo fácil esto que mucha gente lo ve como que estamos nos sentamos en una silla ponemos a jugar y ya está y a dormir y a cobrar mientras no hacemos nada nos disfrutamos jugando pero va a ir mucho más allá hay una edición una preparación del contenido yo en mi caso trabajo todo el día ¿no? trato con marcas hacer campañas no sé todo de hecho me lo hago yo mismo ¿no? no tengo un equipo detrás enorme en el cual como las cadenas de televisión ¿no? que tengo un equipo detrás que uno es el productor otro es el el que hace los guiones otro la cámara todo esto no está todo lo hacemos nosotros mismos al fin y al cabo es un trabajo enorme y si yo me caigo nadie me va a pagar a mí un seguro ¿no? de por haber caído esto eso YouTube puede durar nunca se sabe puede durar puede que en un año todo se vaya en carajo y ya no funciona esto entonces no es tan seguro ¿sabes? yo considero que es seguro porque es el futuro y hay que ir evolucionando YouTube no va a ser el mismo dentro de un año o dos años todo va a cambiar ahora el formato de consumo de vídeo está cambiando muchísimo está el formato rápido vertical este como en TikTok y hay que adaptarse y quien no los adapte va a caer con el tema Andorra por ejemplo se está juzgando ahora una cosa que lleva ya años Andorra y mucha gente se está yendo a Andorra desde jugadores de póker jugadores o no sé hay muchos oficios que se ponen a hacer desde casa y se van a Andorra para no pagar tantos impuestos entonces aquí tenemos una legislación que a lo mejor es un poco arcaica y no se ha adaptado a estos nuevos movimientos de teletrabajo porque ahora casi todo el mundo puede trabajar desde casa entonces si no tiene ningún problema en irse a otro país ¿por qué no lo va a hacer? creo que todo el mundo tiene el derecho de escoger su lugar de residencia tanto por motivos de familiares como económicos como de temperatura da igual de clima es que da igual si tú quieres irte a un país ¿por qué no te has de poder ir de ahí? pasa que aquí se ha dado mucho hincapié en Andorra que se pagará menos impuestos que en España entonces hay envidia de que algunos trabajos puedan irse a Andorra y otros no claro hasta el día de hasta hace unos años todos los negocios eran a pie de calle ¿no? el que monta un bar el que monta una panadería no se puede mover de ahí y si ahora que todo es digital y ya no hay una localización del contenido pues mi mayor público es de Latinoamérica un 18% es de España entonces ¿qué? ¿debería pagar impuestos a Latinoamérica? realmente lo justo sería eso ¿no? si mi público casi todo es de Latinoamérica pues de México en particular un 30% debería pagar impuestos a México por ejemplo y no España que está ladito mi público o repartir todos los impuestos ¿no? si tengo un 18% en España pues por una parte no se puede hacer esto al final pues ha de legislar según lo que se pueda y ahora mismo yo no me voy a Andorra porque me pesa más la familia amigos el clima y este pueblo donde vivo así que no tengo planes tampoco al día de hoy irme a Andorra de momento de momento quien sabe si en un futuro me pesa más lo otro que pero de momento estoy bien aquí aunque pague muchos impuestos me da igual ojalá ¿no? que pague muchos impuestos es bueno ¿no? porque me va bien entonces pero bueno entonces ¿cómo se gana dinero en Youtube? pues a base de anuncios que ponen los anunciantes en Youtube Youtube los reparten los vídeos que según el mes se puede cobrar más o menos porque hay más anunciantes al final es una puja que va haciendo el anunciante un mes de diciembre que todo el mundo quiera anunciarse se cobrará más porque hay muchos anunciantes para poco contenido entre comillas entonces ahí está el ingreso principal de un canal de Youtube pero luego en paralelo hay varias formas de monetizar ya sea por las memoresías o las suscripciones en Twitch por ejemplo que son es lo que pagan los usuarios por tener unas ventajas dentro de tu comunidad luego también hay temas de merchandising que puedes vender ropa con hacer tu propia marca de ropa y generar un poco de ingresos luego también están las colaboraciones con marcas donde hay acciones hay muchas acciones de hecho casi cada día recibo una acción para hacer en algún vídeo y al final no hay tanto espacio en mis vídeos como marcas que quieren anunciarse y eso es un ingreso importante al fin y al cabo que a lo mejor es más de lo que cobras con los anuncios en Youtube hay varias formas de conseguir estos sponsors o acciones con marcas por un lado puedes ir a buscarlas tú pero ya vienen solas pero claro lo interesante es también ir a buscarlas algunas importantes que te gustan a ti entonces lo ideal es tener alguien detrás que empiece a buscar y darle un incentivo por si encuentro una marca en concreto pues darle un porcentaje de lo que consiga eso es lo que tengo yo ahora mismo tengo una persona que me va buscando marcas y él se llevará un 20% de lo que logre cerrar y el resto de la promoción entonces de ingresos se pueden buscar muchas cosas más como por ejemplo cosas de afiliados de Amazon afiliados que al fin y al cabo en mi canal encaja muy bien porque a lo mejor hago un unboxing de un accesorio y lo pongo debajo en la descripción y todo el que compre a través de ese link una parte me va para mí y luego cuanto más redes sociales tengas mejor porque puedas negociar con las marcas yo lo que hago es dar un menú de contenido le ofrezco contenido en Instagram en Facebook en Twitter en Youtube en TikTok y luego le doy un precio con todo esto que tendrá que tendrá un alcance muy grande para su marca que a lo mejor el precio es muy caro le voy quitando cosas a lo mejor le quito pues mira la publicación en Twitter te la quito a lo mejor si quieres pagar menos pues te quito esto te quito el post en Facebook te quito un post en Instagram unas stories para ajustar tu precio a lo mismo contenido en cambio si solamente haces un vídeo en Youtube no puedes negociar mucho porque tú pones un precio y si él no quiere pagar tanto y tú lo aceptas quedas como que le has cobrado de más le quieres cobrar de más de lo que vale realmente ese anuncio entonces con muchas cosas te da pie a controlar un poco los ingresos muchas marcas que me contactan no puedo colaborar con ellas porque a lo mejor hay otras marcas que están colaborando conmigo que están pagando mucho más y a lo mejor esa marca no tengo tiempo ni espacio para ofrecerles una acción comercial y también pues a lo mejor hay cosas que no encajan con mi contenido y también tampoco para mi público entonces es un poco intrusivo mostrarles un anuncio de bañadores o bikinis a mi público que no le interesa mucho eso entonces que encaja eso nada cero entonces hay un poco de filtro siempre en cuanto anunciantes en mi canal y al igual también si hay objetos que me mandan para promocionar y hacer alguna campaña veo que ese cachet o ese accesorio realmente sea de calidad que no sea algo cutre que no sea algo que que perjudique al final mi nombre claro aparte de esto hay una faceta que no se ve que es la parte de como de empresario que va negociando con las marcas y llevan llegando a acuerdos con ellas para para el canal y también pues para generar un otro ingreso aparte del de YouTube como creador de contenido se gana mucho dinero sinceramente duplicas o triplicas un salario normal de España pero también trabajas mucho más ¿vale? cuando yo ahora mismo que se ha creado el contenido no veo un techo arriba como un horario que tendría mejor de oficina que a lo mejor te hagas de 8 a 5 y te vas para casa y esto es lo que trabajas y lo que generas luego en tu nómina sin embargo al ser tú tu propio jefe y al relacionar directamente tu esfuerzo con lo que cobras te animas a trabajar mucho más y a forzarte mucho más entonces es una arma de doble filo que por un lado está bien porque vas a cobrar más pero por otro lado ves que has de poner límites ¿no? a ese tiempo que inviertes trabajando porque al final hay que disfrutar un poco de la vida y has de tomarte vacaciones sinceramente hay muchos casos de contenido en Twitch en Youtube en general que se les llena la boca diciendo que no pueden hacerse vacaciones que su trabajo es muy duro de que no han desconectado durante 10 años sin parar y realmente no lo han hecho porque no han querido pero si quisieran pueden hacerlo están cobrando mucho dinero y pueden parar un mes de sobras yo puedo hacerlo de sobras pero no queremos a veces es difícil no únicamente cobramos económicamente sino que también cobramos con cariño de toda la comunidad que nos sigue que nos apoya y también de dejar como un legado online de crear contenido y que se quede ahí fijamente así que en Twitch es todo directo y todo desaparece pero en Youtube queda ahí entonces es como tu pequeño espacio tu museo si ya más bonito o menos bonito es igual pero tienes ahí tu espacio y tu contenido que se los sumando es como cuando tú eras pequeño que a lo mejor hacías un dibujo y ahora lo ves y mira lo que hice de pequeño y ves o creaste yo cuando era más joven hacía cómics y ahora los veo y veo mira que bien hice un cómic cuando era pequeño y ahí está el proceso como lo hacía antes y todo ese crecimiento o ves un álbum de fotos por ejemplo cuando eras más pequeño suerte que hacéis un álbum de fotos y ahora dices que tu madre hiciera un álbum de fotos para verte como habías crecido y eso también Youtube te lo permite que a lo mejor tú empiezas a crear vídeos y luego con el tiempo después de 10 años miras atrás y te ves a ti en formato a vídeo y eso me gusta porque al final tiene un canal antiguo que era de efectos especiales y cortos de acción y me veo ahora después de 10 años y me siento orgulloso con lo que he creado yo creo que al final hay que marcarse objetivos tanto en Youtube como en la vida personal y en Youtube me los voy marcando los voy logrando son objetivos que son alcanzables al fin y al cabo por estadística tú puedes calcular más o menos qué objetivos ponerte para el próximo año pero cuando llegas a ese objetivo tampoco te llena del todo lo que te llena del todo es el proceso el aprendizaje incluso que has logrado con ese objetivo que has alcanzado luego claro y en Youtube y en crear contenidos es muy fácil poner ese objetivo siempre porque llegas a un millón de suscriptores luego los dos millones tu objetivo luego los tres luego los diez no puedes parar si quieres en cambio en tu vida personal yo me noto a veces que digo vale ahora quiero comprarme una casa cuando me la compre ¿cuál será mi próximo objetivo? ¿qué voy a hacer luego? y me noto un poco que si voy logrando objetivos en mi vida personal al final me quedaré sin objetivos ¿no? me da miedo este eso es lo que no me deja a veces dormir que duermo muy bien ¿no? pero el lograr objetivos me da miedo a veces en mi vida personal porque digo ¿y luego qué? yo personalmente soy muy inocente muchas veces bueno soy muy inocente yo sé que muchas veces a lo mejor la gente se puede aprovechar de mí en ciertos aspectos ¿no? pero no me importa yo siempre tengo una visión de si alguien me pregunta alguna cosa o me pide ayuda por algún motivo yo se la presto y yo soy feliz no me importa si hay luego intenciones de aprovecharse de mí a mí me da igual siempre y cuanto a ver tampoco soy tonto ¿sabes? sé dónde frenar las cosas pero me considero un poco altruista en ese sentido de cualquier persona que me me pida alguna cosa yo estoy dispuesto a ayudarle y al final incluso yo mismo me autoayudo ¿no? porque a lo mejor me pregunta ciertas cosas de YouTube cómo funcionan cómo crecer qué hago con mi canal yo le explico todos mis trucos sin ningún secreto y a la vez yo me ordeno mis ideas y me doy cuenta de cosas que no estoy haciendo a la vez y luego aplico ¿no? así que me aprovecho también yo un poco cuando me piden ayuda claro una cosa es cuando yo hago directos y hago vídeos que lo que veo ahí solamente son números veo a lo mejor un millón de visitas vale en directo somos mil personas o dos mil personas o cuando hice el récord que también típico mil personas lo ves como un número pero no ves la cara de la gente entonces cuando haces hago un meet and greet de que quedo con mucha gente y se llena esto y me tiro casi seis horas de pie firmando y haciendo fotos y todo y veo a los a los fans algunos nerviosos temblando incluso a uno un niño o niña que se desmaya incluso no sé situaciones muy raras que digo jolín si soy como ellos al fin y al cabo porque ese fanatismo entre comillas al ser una figura tan importante para ellos me siento como que no lo entiendo como que al final soy como ellos es lo que ven mi contenido y ya está pero sí que puedo entender que a lo mejor formo parte de sus vidas ya que a lo mejor se ponen ya que ellos se ponen de fondo mis vídeos les animo a a comprar ciertas cosas de Nintendo Switch o les ayudo en ciertos aspectos o a lo mejor están tristes y les ayudo a pasar ese aumento difícil que han pasado en la vida y esto pues lo agradezco me ilusiona que ayude a la gente y a la vez me siento como que con demasiado poder del que debería tener ¿no? al fin y al cabo porque soy como cualquier otro pero pero no me siento especial en sí porque al final lo que yo busco es dedicarme a lo que me gusta y poder vivir de ello en fin no me siento ni no busco tampoco la fama por esto ni nada parecido yo creo que en este trabajo aparece la ansiedad cuando no entiendes cómo funciona tu lugar de contenido tu plataforma cuando tú entiendes cómo funciona todo cuando tú un vídeo sabes que va a funcionar y cuando no ahí ya desaparece la ansiedad y ya no tienes ya dormes bien digamos cuando has dejado al azar el vivir de ello o no y te ha funcionado ahí es lo más complicado porque nunca sabes cuándo dejará de funcionar y nunca sabes cómo volver a empezar de cero por ejemplo ahí es cuando ahí está el problema principal de los youtubers al tener la ansiedad que no saben si mañana funcionará bien o si mañana dejará de funcionar pero si tú has estudiado la plataforma sabes analizarla tienes capacidad de análisis tienes la mente abierta de adaptarte a los cambios yo creo que eso no te va a afectar y en mi caso me siento orgulloso de decirlo pero entiendo todo perfectamente bien me siento seguro al estar en en Youtube o en las plataformas que ahora se han de utilizar para crecer Ramón Ramón que soy yo y Ray no son tan distintos de hecho son la misma persona sin embargo Ray Bacon es Ramón elevado al 10 yo soy una persona que es introvertida tengo un me gustaría ser más extrovertido de hecho cuando cuando era Boy Scout pues hacía más el show con la excusa de que me disfrazaba de algún personaje me ponía la piel de otro y ahora me he puesto en la piel de Ray Bacon que soy yo mismo pero extrovertido es un personaje pero que soy yo mismo y al cabo claro sí que es cierto que al hacer un vídeo o directo especialmente que a lo mejor me están viendo dos mil personas ahí veo un calor de mucha gente que me está viendo comentando viendo cosas interactuando conmigo pero una vez apago el streaming esto es solo en casa no hay nadie más noto esa paz entre comillas ¿no? y también soledad que conlleva crear contenido a través de una pantalla sin nadie detrás ningún equipo ni nadie tú solo en casa sentado en la mesa apagas los fuegos apagas la pantalla y estás solo en parte está bien pero en parte notas esa soledad que que te acompaña detrás de las cámaras sí que en mi caso mantengo mucho las amistades de la infancia desde los 12 años y no noto esa soledad tan grande porque al fin y al cabo llamo a alguien y quedamos para tomar alguna cosa y si me tengo un contacto físico humano así que no me noto tampoco con esa soledad tan grande para mí YouTube vale muchísimo la pena para mí es un sueño puedo dedicarme a lo que yo quiero y ser yo mi propio jefe y decidir yo cuánto trabajo y cuánto genero pero cuanto más trabaje más genero y cuanto menos pues menos pero me para mí esto es vivir un sueño realmente porque he vivido la parte de trabajar con empresas privadas o públicas da igual trabajar para alguien y no me gusta y creo que no me gusta a mí ni tampoco a la mayoría de la gente trabajar para alguien en ese sentido me gusta mucho hacer este emprendimiento al fin y al cabo es como montar tu propia empresa y me gusta mucho el ser yo quien decide hacia dónde va y hasta dónde quiero crecer sin embargo te comen mucho tiempo del día a día trabajo todo el día y también añoro un poquito esa parte de trabajar para alguien tener un horario y desconectar de todo o sea tampoco es mala esa opción de trabajar en un trabajo normal y corriente en un restaurante en en banca en cualquier sitio que al fin y al cabo tú tienes un horario de 8 de la mañana hasta las 3 o hasta las 8 pero a partir de ahí tienes un fin de semana tu mente despejada tu mente está centrada en la familia en los amigos o en tu hobby pero bueno al fin y al cabo esto es mi hobby y me dedico a ello y al 100% a mi hobby de todo esto que me ha dado youtube me quedo con lo que me ha dado que es ganas de vivir mucho más disfrutar mucho más de la vida al fin y al cabo porque me notaba cuando yo trabajaba por otras empresas me notaba que no que era vivía el día a día como rutinario todo todo era rutinario no había un objetivo de crecimiento tanto como ahora ahora me noto mucho más vivo me noto mucho más animado a tener objetivos a a luchar por todo y a vivir la vida como yo quiero realmente ilusionado con mucha ilusión eso es lo que me ha dado dedicarme a esto voy a decir un mensaje que yo siempre lo llevaba encima si es lo que me ha inspirado me ha hecho ver bien como va este mundillo hay una frase que escuché en un podcast hace muchos muchos años que a partir de entonces entendí mucho esto que hago actualmente y como dedicarse a ello que era tú tienes derecho no tú no tienes derecho a vivir de tu arte pero sí tienes derecho a intentarlo ese es un mensaje que a mí me marcó mucho y forma de ver lo que hacía actualmente lo que hago actualmente es un mensaje que a mí me ha hecho ver con perspectiva lo que es crear contenido que te puede gustar mucho pero no tienes por qué cobrar con lo que te gusta y esforzarte mucho en hacer X cosas que no te va a llegar la recompensa que tú desearías pero inténtalo sé que el futuro es muy incierto en este mundo va a haber muchos cambios y también solamente habrá un momento en el cual yo ya no pueda adaptarme bien a lo que se viene dentro de 20 años por ejemplo pero siempre habrá un hueco donde yo pueda aportar alguna cosa por ejemplo si ahora mismo yo tuviera 50 años y me hubiese gustado mucho ese mundillo y viniese de de una productora o de televisión o alguna cosa así pues a lo mejor estar detrás de una producción de un canal en la sombra por así decirlo también es un buen un buen trabajo y algo que me podría interesar por ejemplo yo tuve sigo igual dentro de unos 40 años y a mí ya no me apetece salir en cámara pues a lo mejor crear un canal con una figura contratada muchos estudios que hay a día de hoy se pueden adaptar a este mundo creativo por ejemplo yo que estudié derecho en tema de contratos con empresas temas de derechos de autor todo eso se puede aplicar a la creación de contenido tiene un poco de relación temas de empresariales también quien ha estudiado empresariales se puede adaptar un poco también a youtube la que más se puede adaptar al fin y al cabo es marketing aunque parece mentira porque detrás hay mucho son dos mundos que tienen mucho que ver pero casi casi todas las carreras se pueden aplicar ya sea para enseñar lo que se ha aprendido en esa carrera y que sea un físico también puede tener su espacio en youtube o en crear contenido puede explicar muchas cosas de forma muy didáctica a la gente que no tiene ni idea y hay canales que de ciencia que lo están petando muchísimo en redes así que bueno más o menos sí 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 ni 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 Gracias.